Hola, bienvenidos a un nuevo tec. ¿Os gustan las pantallas un poquito grandes? Pues aquí tenemos este Nokia Lumia 1520. Prácticamente un calco de diseño respecto al Nokia 1020, ese teléfono que tiene una grandísima cámara, probablemente la mejor de las cámaras que existe en el mercado de los teléfonos móviles, pero lo han hecho con un tamaño de pantalla que es un phablet, una fusión entre teléfono y tableta. Así que si os gustan las pantallas grandes, esta es una gran opción de nuevo de la mano de Nokia. El Nokia Lumia 1520 no tiene tantos megapíxeles como su antecesor, el 1020, no tiene los 38, pero sí tiene una cámara de 20 megapíxeles y utiliza el mismo software tan creativo que permite utilizar la cámara de una forma bastante creativa, un poco al gusto del usuario. Además la pantalla tiene un tamaño de 6 pulgadas exactamente, con lo cual navegar por internet, ver un vídeo o utilizarlo como lector de libros electrónicos, etc., es algo bastante fácil para aquellos que quieran verlo todo grande. Este es el nuevo Nokia Lumia 1520. Si queréis un teléfono de gama alta con una pantalla muy muy grande, es una buena opción. Nada más, hasta el próximo TEC.